Hay dos cosas que son muy importantes y que nunca se desprenden del proceso de Dios en nuestros corazones Uno es la transformación y otro es el propósito, amén Transformación y propósito ¿Quién de nosotros un día conociendo a Dios no le entregó su alma a Dios? Hay un Dios tan grande y tan maravilloso que a pesar de nuestras condiciones Pecaminosas, de nuestros temperamentos, de nuestras personalidades y de nuestro carácter Muchas veces muy, muy alejado del principio de Dios Dios así aún tiene propósitos, no importando nuestros errores Les voy a hablar del apóstol Juan El apóstol Juan en realidad su génesis o el principio de su llamado Era o fue una persona con muchos defectos Con muchos errores Esta prédica no es para gente perfecta De hecho si hay algún perfecto aquí está en el lugar equivocado Abandone inmediatamente el lugar porque no esta enseñanza no es para gente perfecta Es para gente que comete errores y aún bautizados, amén Aún líderes, aún pastor, aún servidores Diga gloria al Señor Amén Este propósito de Dios Va más allá de los prototipos de influencias que nos quiere vender la sociedad La sociedad de hoy nos quieren vender una imagen Una proyección de gente perfecta De bellezas y estereotipos de gente perfecta Fíjense que para promocionar una crema dental no ponen a alguien sin dientes Sino a alguien bien bonito Amén Para un auto una mujer bonita Porque es que tiene que vender el prototipo de influencia El ornato externo La imagen Ya está el mito de la comida Ya no puedes comer tantas cosas porque son perjudiciales La comida chatarra es perjudicial La azúcar es perjudicial Todo es perjudicial para tu imagen Ahora estamos en la era fit Que es nada más una regla decir Que traza en un estereotipo que te aceptan Necesitas una buena imagen Porque una buena imagen es la que vende Es lo que proyecta las masas Pero y si no tengo buena imagen Pero y si tengo kilos de mas Como hacemos Entonces la sociedad no me va a aceptar a mi Si soy imperfecto No me van a aceptar Fíjate que Dios va mas allá Dios abre la puerta para todos Diga gloria al Señor Amén Hay prototipos de influencia que a veces impactan Y tenemos que ir mas allá De esos estereotipos Que nos quieren vender Dios para establecer un propósito Se fue a buscar a la gente Que mas errores tuvo Abraham era un hombre Que era idólatra Y Dios lo tomo Moisés no hablaba bien Y era calmado Pero cuando se le volaba el apellido Mató a un hombre O sea que no era tan calmado María Miriam Que canto con un pandero Después la veo Que esta chismoseando Esta hablando mal De su hermano Moisés Y el Señor le dijo Salte del campamento Chismosa Siete días duró Fuera del campamento Por estar hablando mal De su hermano Ahora hablando de Pedro O de Pablo Todos eran hombres Con errores El primer texto que leí Le dijo el Señor a Saúl Cuando el Espíritu de Dios Venga sobre ti Serás mudado en otro hombre Eso habla del proceso De transformación de Dios En tu vida Ahora no es un arte Un hecho de arte de magia Que el Espíritu va a venir Sobre ti y enseguida cambias Porque la gente cree que eso Le pertenece solo a Dios No, el cambio Produce mi voluntad Dios te persuade Dios te invita Pero los cambios Los haces tú Muchas veces Señor Cámbiame Cámbiame No quiero mentir No quiero robar No quiero hacer esto Señor Pero es que si tú No tienes voluntad Si tú no la doblegas No estás haciendo nada Dios no te va a obligar A nada Diga gloria a Dios Muchas veces Tenemos un complejo De identidad Querer impresionar Con lo que no somos Con lo que no tenemos Si la gente Que se presta la ropa No entiendo eso Se presta la ropa Y está orgulloso Porque tiene ropa prestada No me has visto la camisa Pero no es tuya ¿Verdad? Las damas sobre todo Bueno Yo no sé Yo alto lo veía Yo no sé aquí Gracias a Dios que no Pero Un día un vestido Esta y este Pues este vestido En el culto misionero Y bueno Y ese vestido No hermana Es que me lo prestó ¿Cómo? Es complejo De identidad Impresionar Con lo que no tenemos Ante Dios No podemos Impresionar A Dios No lo podemos Impresionar Por la imagen ¿Amén? Dios No le gustan Los personajes A Dios Le gustan Las personas Hay mucha gente Que va detrás De las posiciones De los cargos Pero no se trata De posición Se trata De que Creas Que hay un Dios Que va a tu identidad No es el perfil No son los personajes Perfectos Olvídate De las vidas Alucinantes Hay mucha gente Que vive En una vida Alucinante Un espejismo En realidad No es nada Tener un celular De alta gama Eso que Ya tengo un celular De alta gama Ya me siento No mijo Se te puede perder ¿Amén? No es la casa No es el carro Eso pasa A un segundo plano La identidad Va a lo que eres No a lo que tienes ¿Amén? Entonces yo veo Aquí en la Biblia Que hay un hombre Llamado Juan Y que lo apellidan Hijo del trueno Y fue aplicado Por Jesús ¿Por qué el Señor Llama a Juan Hijo del trueno? Y a Jacobo Su hermano Porque eran hombres Que tenían Impetu En su espíritu En su espíritu Estaba arraigado Una impetuosidad Eran hombres severos Hombres de carácter fuerte Gente que actuaba Sin pensar ¿Ves? El Señor Los llama en Marcos 3.17 Hijos del trueno Y lo atribuía También a que eran Vengativos Les estoy hablando De personas Que son impetuosas De personas Que son vengativas De personas De mal carácter Y aún el Señor Los llamó Y llamó A los hijos De Zebedeo Juan y Jacobo Generalmente Se piensa Que ellos Tenían un carácter Fogoso Dice un escritor Aquí Mira Eran hombres Fogosos Eran hombres Que tenían El espíritu Enardecido Usted no conoce Personas así Que son Enardecidas Personas que Que se les Exalta Cada rato Que demuestran Son coléricos Son sanguíneos Muestran su temperamento En cualquier lugar La Biblia dice Quien no gobierna Su propio espíritu Va a carriar Deudas Problemas Disensiones Y pleitos Amén Sucede Que un día En Lucas 9.51 Jesús le dice Bueno Vayan a la aldea Y fueron a la aldea Y de pronto Dice Que al pasar Por una aldea Samaritana Y no ser recibido Ellos querían Que cayera Fuego del cielo Señor Imagínate Fuimos allá A la aldea Esa Uno que va Con el mensaje Para salvación Para la eternidad Y nos echaron Señor Nos echaron Por favor Señor Si me vas A dar autoridad Dame la autoridad De Elías Así como Elías Pidió Que cayera Fuego del cielo Manda Fuego del cielo Y consúmelos Y el Señor Le dijo Ustedes no saben De que espíritu Sois Tranquilos Así no Actuamos Te veo Un hombre Que es Vengativo Porque no lo Rechazaron A mi Ahora Cuanto de nosotros Somos vengativos No dicen Amén Actuamos En represalias Quiero tomar justicia Por mis propias manos Y así no actuamos Los hijos de Dios Los hijos de Dios No podemos ser Vengativos Esta que Hermano No la aguanto Me dijo una vez No la aguanto Hermano Tienes que aguantarla Porque Si no No se te ve La obra de Dios Dice Eclesiastes Hierro con hierro Agusa el rostro Del hombre Hierro con hierro Es decir Tú tienes un temperamento Vengativo Dios te va a poner A uno igualito A ti Para que aguse El rostro Para que se bote En chispa Por eso En un hogar Tiene que ser Uno calmado Y el otro No calmado Porque tiene uno Que apaga al otro Ey quieto Chito Chito Cálmate Ey cálmate Que tal Que los dos Se enciendan Tiene que haber Alguien siempre Que module Que regule Que de el equilibrio Hermano Estoy hablando Directamente A tu personalidad Quien eres No hermano Carlos Es que yo tengo Muchos años Bautizado Y que Pedro le voló Una oreja A un hombre Y andaba Con Jesús Que dijo Que dijo Hola Hola Si nosotros No ponemos Nuestro carácter En la presencia De Dios No dejamos Que el Señor Con su palabra Nos moldee En realidad Vamos a cometer Actos Que a Dios No le gustan Hermano Carlos Póngame en disciplina Me dijo una hermana A mi Ey por que Póngame en disciplina Hermano Terminando en la escuela Obmical Se acababa de arrodillar Yo terminé de predicar Se arrodilló Se levantó Sacándose las lágrimas Pastor Póngame en disciplina Que hiciste Hermano Ella lo merecía Es que me tenía Hasta aquí hermano Siempre me echaba La basura Y el agua sucia Y ya no aguanté Ay que hiciste Hermano La arrastré La cogí por el cabello Y la arrastré Venga acá Ay que pasó No es que siempre Vení a echarme la basura Hermano Yo tengo el Espíritu Santo Y todo Pero Yo no sé si se fue La arrastró Póngame en disciplina Ay que te dijeron Los vecinos Dale 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 Pero es que tu testimonio Es que tú eres Hija de Dios Eres cristiana No Los vecinos saben Yo lo merecí Y yo le pregunté Ganaste Molestándola Porque Tocó poner en disciplina Y ella lo vino Diciendo así Bueno Tocó echar risa Ganaste o perdiste Uy hermano Con esa arrastrada No creo que haya perdido Más nunca se metió conmigo Hermano Pero no podemos actuar así Yo vi un video Una vez Un hermano Un video Mostrando el hermano Llegó esto Ellos vendían una carretilla En el centro Y entonces Llegaron Los espacios públicos Y como entran Se subieron eso allá Y le botaron la fruta Y todo eso Y el hermano llorando Ay Hombre Que injusticia Señor ayúdalo Yo acá Viendo el video Ayúdalo Señor De pronto el hermano Comienza a decir Malas palabras Y yo cuando Dije Señor Perdónalo Perdónalo Estoy hablando Con gente humana Estoy hablando Con gente que se equivoca Estoy hablando Contigo que te molesta Cuando cierra La puerta de la casa Cuando te deja El esposo Te deja la toalla tirada La hermana Venus me dice Estos zapatos No van ahí Listo Hermana Venus Esa toalla No va ahí O sea Uno no sabe Donde van las cosas Donde la coloque Siempre está mal Eso no Dios mío Señor Digan Digan Gloriador Las hermanas Vea hermano Usted quiere ser feliz Haga feliz A su mujer Si usted hace infeliz A su mujer Usted es infeliz Deje 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 que ella Mande en la casa ¿Y yo por qué estoy Diciendo esto? Eso es inspiración Bueno pues en realidad A veces Perdemos las bendiciones Por bobadas Por bobadas Necesitamos que el Señor Cambie nuestro temperamento ¿Y cómo lo cambiamos? Conforme a la voluntad Como yo voy rindiendo La voluntad Al Señor Diga gloria a Dios Juan dijo Que caiga fuego Del cielo Y el Señor Le dijo En el verso 55 Vosotros No sabéis De que espíritu Sois En Juan Había Venganza ¿Y quién De nosotros Si actúa Mal contra usted No quiere tomar Acto Vengativo Actúa mal Por ahí Te llaman Te estafan Y te roban Y uno dice Ay tan bobo Que caí yo Pero entonces Uno le da Como cosita ¿No? Oye Ese es sinvergüenza Dios mío Ese ladrón Ese viene a robar A un hijo de Dios Este Señor Y está uno Como que Señor Descabézalo Algo Pero después Uno analiza No, no, no Espérate El Señor dijo Carlos Espérate Espérate No te metas En esos campos Mía es la venganza Mía es la venganza No te metas En el territorio No te perteneces En la ira En la ira del hombre No opera la justicia De Dios Tú no te puedes meter A ese campo Tienes que dejarle a Dios eso Actuaron injustamente contigo Ora Entrégale esa carga a Dios Te hicieron Te quitaron Te robaron Te abandonaron Déjale esa carga a Dios Dios pelea por ti Si tú oras Dios pelea por ti Amén Si tú peleas Pelea solo Porque Dios dice A ese no lo conozco Yo no actúo así Amén Como me diga dos Le digo tres Antes había gente Carbonera Y el problema Es que aparecen Los carboneros Quien toca aquí Pega dos veces El que toque la rayita Pienta a la mamá Y Ay la pisó Te va a dejar Te mentó tu mamá No mentó tu mamá Te pisó Voy a la raya Que siempre hay gente Así carbonera Pero los hijos de Dios No podemos actuar De esa manera Amén Diga gloria al Señor Dos Ellos pidieron tronos Mateo 20 28 Los dos Le dicen Señor Cuando vengas en tu reino Ponme a la derecha Y ponme a la izquierda Querían posicionamiento Así hay un espíritu hoy Que busca en algunos cristianos Posicionamiento Y ten cuidado Con eso De que vayas a exponer Tu talento Tu ministerio Porque quieres hacerte famoso Porque Dios te usa Porque tienes un buen don Un buen talento O Dios te ha dado gracia Pero yo no puedo Quitar la gloria a Dios Que bueno que Dios te use Que bueno que Dios te está usando Que bueno que hasta te conozcan Pero la gloria La honra Siempre será El que la merece Diga gloria al Señor El buscar tronos No es tan tanto de Dios Eso es de Satanás Satanás quiso buscar tronos Siempre Y ahí aparece Esa es la ambición Una mala actitud Siempre será la ambición De un lugar prominente Ellos querían Tener posición Querían tener Coronas Pero el Señor Le dijo Vosotros no sabéis Lo que pedís El hijo del hombre El hijo del hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida Y para dar su vida En rescate Por mucho Amén Juan quería tronos Juan quería posicionamiento Juan quería que el Señor Reconociera No, no La promoción Es de Dios Dios te va a promocionar Que bueno que Dios Te promocione Yo a Dios Siempre le he pedido Señor permíteme Que yo sea puerta Un ministerio puerta Que muchos puedan pasar A otra dimensión Que cumplan los propósitos Que desarrollen los talentos Los dones Y que importa Si me conocen o no Si dan de tributo O dan las gracias Eso no importa Igual nosotros aquí Trabajamos para Dios Una vez yo estaba En un evento Llegamos tarde No se donde salimos Llegué con otro pastor Y me dijo Carlos Vamos a subir allá Él quería que pasáramos Por la mitad de la predica Para que Ya está la predica Yo me quedo acá atrás Vamos, vamos No vamos a quedar aquí atrás No, no Yo voy aquí Yo este Era una iglesia Muy conocida En el interior del país No, yo esto Lo voy a aprovechar Pero aprovechar para que La iglesia dice Para que tu aprovechamiento Sea manifiesto a todo Pero la iglesia no dice Que tienes que lucirte O sea, la iglesia No es una vitrina El altar no puede ser Una vitrina Esto no es pasarelas Ni modas Pregúntale a los de música Que siempre estoy con ellos Muchachos Por favor La imagen Sobria Muy prudente Somos luz Somos luz Ven Tenemos que proyectar Que somos hijos de Dios La iglesia No es pasarela Hermano El día que no tengas Para estrenar Venga con la ropa misma Con la que tiene Nadie te va a revisar Los zapatos Si tienen cartón o no Nadie te va a revisar Si la media Que está bajo el zapato Tiene un huequito Oiga, a mí me pasó algo así Le voy a echar aquí Entre no Que no salga de aquí Lo que tenga en Facebook A mí me hicieron una placa Esta semana Por el proceso ese Que me están haciendo De la De la La neuralgia Y entonces El señor me lleva Me 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 pide Por favor siga señor Me acuestan ahí Pero quítese los zapatos Hombre Y yo me quito los zapatos Como Yo no había dado cuenta La media me la había puesto Al revés Era del mismo color Pero estaba puesta Al revés Y me dio una pena Porque la media Sabes que la media Tiene una costura La costura va para adentro Yo la tenía para afuera Y menos mal Que no estaba rota Pero no le da pena eso Que uno tiene que proyectar Que en realidad No estamos aquí Para mostrarnos Estamos para servirle a Dios Dios no te puede Pedir Perfección Porque el sabe Que no eres perfecto Porque el sabe Que cometes errores El sabe Que tu carne Es imperfecta El sabe Que hay Cosas Que la carne Lucha a diario Amén Que hay deseos Que son Están manifiestos Allí De la concupiscencia O sea Te bautizamos Escúcheme bien Te bautizamos Pero la concupiscencia Quedó en tu carne Y la Biblia dice Que te bautizamos Pero te da una aspiración A una buena conciencia Amén Una buena conciencia Delante de Dios Pero no es que te bautizamos Y tenías tanto pecado Que el agua quedó negra No Saliste siendo el mismo Con una nueva conciencia Pero el pecado Todavía está en tu carne Lo tienes sujeto Pero el deseo A las cosas malas Va a permanecer ahí ¿Cómo lo quitas? Viviendo en Cristo Amén Ninguna condenación Hay para los que viven En Cristo Jesús Amén Los que no viven Según la carne Sino según Lo que Dios Ha establecido Denle un aplauso Al Señor Diga gloria a Dios Amén El deseo A lo pecaminoso Hombre Que día Y les pido perdón Al Señor Y a ustedes públicamente Que día Escuché una salsa Por ahí Una salsa Y de pronto El pie comenzó A moverse solito Y va al ritmo De la salsa Y Ta 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 Y Poder en Jesús El primero Que El que tiene que cuidarse De Carlos Pérez Es Carlos Pérez El peor enemigo Que tiene No es el diablo Deja echarle la culpa Al diablo El peor enemigo Que tiene Eres tú mismo Tus propios deseos Están allí Amén Están allí Escondidos Si dejas de orar Si dejas de congregarte Si dejas de leer La palabra Esos deseos Van a aflorar Por eso Tienes que vivir En la dimensión Del Espíritu de Dios Diga gloria al Señor Porque si tú eres Una persona Que tiene sentimientos Represivos allí Tiene sentimientos Que siempre La amargura El odio La ira El enojo El temor Todas esas cosas El día que el Señor Te debilitas en el Señor Esas cosas afloran Si a usted Para apartarse Nada más Le falta una semana O quizá un día Porque hay gente Que se aparte Un minuto A otro ¿Verdad? Pero yo creo Que diciendo No Señor Y ha sido pastor Y todo Pero estoy A un mes De apartarme Y de ser El peor mundano Y fue ese pastor Y todo Y donde Dios Me ha puesto Me caigo Me deslizó De la gracia Es que a mí Lo que ser pastor Ni la posición Me va a salvar A mí lo que me salva Es que yo me agarre Del que nunca pierde Amén Agárrate del Señor Permite que Él Te lleve De triunfo en triunfo De gloria en gloria Y de victoria en victoria Diga gloria al Señor La vida cristiana No depende tanto De las fuerzas humanas Ni de palabras positivas Esto depende De que usted confíe En el Señor De que cada día Se entregue a Dios Juan tuvo que pasar Por ese proceso Juan tuvo que dejar El orgullo La arrogancia La soberbia Dejar a un lado Y vivir en la voluntad De Dios El Señor le dijo Una vez a Juan Ven acá Sube conmigo Allá Al monte Tabor El monte de la transfiguración Y allá vio al Señor Jesús Resplandecer El Padre que estaba Dentro del Hijo Se hizo visible La gloria de Dios Atravesó el velo de carne Y Juan se dio cuenta Que el que estaba allí Era Dios Hecho Carne Y viviendo con los hombres Y Él sintió Y el Señor Cuando bajó Le dijo No le digan a nadie En lo que han visto Pero Juan comenzó A escribir En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Amén Y aquel verbo Se hizo carne Y nosotros Vimos su gloria Y me gusta esto Porque cuando usted Vive una experiencia En Dios Todas esas cosas Que lo separaban De Dios Los deseos Pecaminosos De pronto La ambigüedad De nuestro carácter De nuestra personalidad Cuando está En la gloria De Dios Cambia Cuando usted Tiene una experiencia Con Dios Dios le va quitando Las malas palabras De la boca Dios le va quitando El odio La ira El pecado Y usted diciendo Yo me voy a acercar Más a Dios Moisés se acercó Más a Dios Y su rostro brillaba Cuando te acercas A Dios Tu rostro cambia Porque la gracia De Dios Hermosea el rostro Dios te quita Esa cara De pecado Y te pone Un rostro De alegría De tumbas Aleluya De las tumbas Sale la gloria Aleluya Juan comenzó A darse cuenta Que él era Dios Comenzó a ponerse En las manos De Dios Sabe Que un día Se llevaron Al Señor Se llevaron Al Señor Preso Se lo llevaron Lo golpearon Todos los discípulos Huyeron Todos huyeron Pedro huyó Y seguía de lejos Pero los demás Se escondieron Pero había uno Que estaba poniendo El rostro ahí Había uno Que estaba cerquita A los romanos Había uno Que estaba cerca Del maestro Había uno Que pegó El pecho Aquí en el corazón Y escuchó Los latidos Y cuando se acercó Al corazón De Dios Dios le reveló Secretos Este dijo A mí no me importa Si el imperio romano Me va a castigar Yo soy seguidor De Jesús Mientras que Pedro lo negó Juan dijo No Yo soy De Él Y Él es mío No le importa Hay cristianos Que cuando le dicen Y tú vas a la iglesia Ay apenas Estoy ahí En el proceso Ah Y tú vas Ahí te vas a poner Así Y la gente No, no, no No ahí estoy aprendiendo Vamos a ver Qué pasa Son los tipos Pedro Que están a lo lejos Viendo Saben que Jesús Tiene la verdad Saben que el evangelio Es el camino al cielo Pero están de lejos Pero hay gente Tipo Juan Que comienza A decir Yo estoy contigo Señor Y estaban golpeando Al Señor Lo estaban dando Los 117 azotes Los romanos Se cansaban Y cambiaban el guardia Y Juan estaba viendo Cómo salía la sangre Cómo salpicaba La sangre Juan fue el que Escribió estas palabras Lo que era Desde el principio Lo que tanto Hemos oído Tocante Al verbo De vida Pero la gloria Se manifestó Y lo hemos visto Y lo hemos testificado Un hombre Tiene que pasar Por esa etapa Para predicar Un mensaje Como ese Del trueno Al amor Algo pasó En Juan Hubo una metamorfosis Un hijo Del trueno Un hijo Vengativo Un hijo Airado Llegó al proceso Del alfarero Cuando estaba En la cruz El Señor Hay una canción Por ahí Antigua Que dice A un Lázaro El amigo Que resucité Lo busqué allí Con mis ojos Y no lo encontré Ningún Rodicípulo Estaba cerca Pero ahí estaba Uno Al pie De la cruz Uno Que se llamaba Hijo del trueno Estaba Juan Ahí Y el Señor Le dijo A Juan Hijo Es aquí tu madre Madre Es aquí tu hijo Pero María No era la mamá De él No era la mamá De él Pedro dijo Y este que Porque siempre Está cerca Y si yo quiero Que él quede A ti Que Hay gente Que se gana Las posiciones En Dios No la busca Pero Dios Le da posiciones Vi siervos Que andaban A caballo Y príncipes A pieza Así Así sucede Esto La Biblia Dice Que cuando Subieron Cuando Cuando Jesús Se levantó De la tumba Uno de los Que salió Corriendo Juan Salió Corriendo Llegó El primero Que llegó A la tumba Juan Era el más Joven Llegó Se levantó No está Muerto Está vivo Y si Si él está Vivo Hay esperanza Y si él Está vivo Hay resurrección De muertos Y si él Está vivo Hay promesas Como el Espíritu Santo Y si él Está vivo Estas señales Seguirán a los Que creen En su nombre Si él Está vivo Hay perdón De pecados Si él Si él Está vivo Hay derramamiento Hay avivamiento Hay salvación Y vida eterna Yo vengo En esta mañana A decirte Está vivo Nuestro Dios Está vivo Se levantó El tercer día Victorioso De la muerte La muerte No lo pudo Detener El pecado No lo pudo Detener Hoy en esta mañana Esta iglesia Está en victoria ¿Sabe por qué? Porque tiene Al que vive Por los siglos De los siglos Oh aleluya Hay esperanza Para ti Ese problema No va a durar Para siempre Esa dificultad No va a durar Para siempre Aleluya Él está vivo El Señor Le dijo No se muevan Hasta que Sea descendido El poder De lo alto Ahí estaba Juan Recibiendo El Espíritu Santo Y comenzó A predicar Y fue uno De los diáconos En Éfeso Y después Fue a Alejandría Y comenzó A predicar Y por allá Cuando tenía Casi 100 años Un ancianito Mirad Cual amor Nos ha dado El Padre Que nos amemos Unos a otros Hijitos míos Si alguno De vosotros Ha pecado Abogado Tenemos Para con Cristo Jesús Yo me imagino Al anciano Diciendo Ese Jesús Me cambió La vida Yo era un hombre Atronado Yo era un hombre Vengativo Yo era un hombre Que tenía Un mal carácter Pero mira Hoy me ha transformado En un hombre De amor Cuando se levantaron Los gnósticos En contra De la iglesia Juan dijo Porque tres Son los que Han testimonio En el cielo El Padre El Hijo Y el Espíritu Y estos tres Son uno Hablando de la doctrina Verdadera Aleluya Juan escribió La carta La carta universal De Juan Escribió tres Y una de las que Me gusta Voy a mencionar Este verso Dice la Biblia En esto Conocer Del Espíritu De Dios Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido En carne Es de Dios Aleluya Verso 5 Ellos son del mundo Y por eso Hablan del mundo Pero nosotros Somos de Dios Y el que conoce A Dios Él nos oye El que no oye No es de Dios En esto Conocemos El Espíritu De la verdad Y el Espíritu Del error En que Que amados Amémonos Unos a otros Porque el amor Es de Dios Y todo aquel Que ama Y es nacido De Dios Dios es de él El que no ama No ha conocido A Dios Porque Dios Es amor Algo pasa En el corazón De un hombre Cuando llega A los brazos De Dios Deja que Dios Te transforme Deja que Dios Te saque el mundo Que tienes allá adentro Deja que Dios Te transforme Muchos de los Que estamos aquí No pensábamos Estar aquí Yo no quería Ser ni cristiano Y hoy Dios me tiene Siendo pastor Y todos mis domingos Están consagrados Todos los domingos De mi vida Están consagrados A Dios No recuerdo Un domingo Que no esté yo En un templo Pero a mí No me importa Vivo para Dios Él es mío Yo soy de él Póngase en pie Alguien en esta hora Quiere decirle Señor Transformame con tu poder Transformame con tu poder Ayúdame a cambiar Señor Necesito fuerza Para cambiar Necesito que me ayudes Señor Muchas veces soy grosero Soy grosera Con mi esposo Con mi pareja Señor He estado con dificultades Dios A veces Las presiones de la vida Me vuelven una persona Irada Ahí donde está Levante su mano Y siento que el Espíritu Puede sanar En esta hora Tu interior Que el Señor Puede cambiar En esta hora Todo lo que esté afectando Si usted es valiente En esta hora Deje que Dios Lo transforme En un hombre de amor Amados Amémonos Unos a otros Porque el que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Bendito y soberano Dios Señor Jesús Ayúdanos Dios